Muy buenas gente, soy Yedik, bienvenidos a una partida de Apex Legends, jugando con ratón. Yedik, bienvenidos a una partida de Apex Legends, jugando con ratón, 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 jugando con ratón. Yedik, bienvenidos a una partida de Apex Legends. Apex Legends, jugando con ratón, jugando con ratón, jugando con ratón, jugando con ratón. Fasta he spotted. mansedible. reloading. reloading. defeated the whole squad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Vamos por allá! ¡Replega! Need to recharge my shields. The complete squad is defeated. Good kill. Remainting. Body shield here. Level 2. One minute remains. The ring is close. Half the squads remain. It's taking a moment to heal. I'm in the middle. I'm in the middle. I'm in the middle. Reloading. I down the hostile. I'm down. Less than 30 seconds. I'm taking fire. Reloading. Defeated the whole squad. Good kill. It's taking a moment to heal. 10 seconds to the right. It's close at least. Llevo 4 kills. Let's start. Warning. Movements in progress. I still extended Light Mag. Use... Heldron if you need. Health drawn if you need. Health drawn if you need. Getting shot at. Contact. Grenade. Health drawn if you need. Eyes out. Reloading. 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 They've been shot. They'll be alright. Need to recharge my shield. They'll save me. Look out my name. Thank you. Reloading. I'm in the dark for the night. Mania, hello. Reloading. Renare impacted my shield. Menu down. Esa escolla. Buena gente, buena. Lo estamos repartiendo... ¿Qué es eso? Necesito una basekeeper ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a tirar esto... ¿Hay gente? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos allá. Meterme en la baliza, meterme en la baliza. Nuevo líder, mirad por ellos. Vamos a este camino. Vamos allá. Buena. Vale, lo que pueda. Vamos allá, gente. Están curando. El enemigo está bajado. Esto no fue mi tiempo. Muy bien, estamos dentro. Estuve encontrado. Tengo fuego. Reloading. Reloading. Llegué a un enemigo. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Bueno. No. Están en la escuad. Dos demás escuadres. Parece que estoy el líder de la escuadera de esta vez. Están en la escuadera. Alguna offertura. Vale,installer. ¿Qué tiene? Mochila. Ninguno tiene una mochila mejor. Vamos para allá. 4 kills, a esto le pegan, ¿eh? Debo la devotion. 79% el ulti. No, 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 no. No, 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 no. Vamos para allá. Vale, vamos para allá. Me han carrileado. No me gusta en nada la devotion, pero nada, ¿eh? Esto le pegan. No me gusta en nada. 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 No me gusta en nada.